Sí, sí, sí. Era el 96, era la última jugada del partido, y Araujo había tenido a mitad de semana otra jugada ante el Inter City muy similar, salvando en la raya, muy similar en el primer tiempo del partido de mitad de semana. Y ahora, sobre el final del partido, o en la última jugada del mismo, vuelve a salvar al conjunto del Barcelona. Un Araujo que, por lo menos a mí, desde hace tiempo me gusta, mucho más como central que como lateral. Correcto, y vamos con Barack Feber para platicar precisamente de lo que ha sucedido esta tarde-noche con el triunfo del Barcelona sobre el Atlético de Madrid. Barack, platicábamos en SportsCenter a media semana sobre la manera en la que sufría este equipo del Barcelona en la Copa del Rey frente al Inter City. Hoy el partido no fue muy diferente. El Barcelona, después del gol que consiguió al minuto 22 con Dembélé, comenzó a sufrir, pero al final este triunfo le sabe a oro a Xavi Hernández y se coloca como líder en solitario, aprovechando la caída del Real Madrid. Barack, bienvenido. Gracias a todos, Michel y Mau. Sí, y si nos vamos al penúltimo partido, al del español, lo mismo. El Barça empieza bien, se da 1-0 arriba y luego le empatan. Lo que pasa es que a veces el marcador te favorece y otras no, pero las sensaciones de juego es la que a nosotros nos toca analizar. Si no, ¿para qué estamos sentados aquí? Si se trata solamente de ver quién ganó, quién perdió. Para eso están las matemáticas, para eso está la tabla y no tendría caso que estuviéramos aquí y que se dedicara tanto tiempo al análisis. Las tablas dicen claramente que el Real Madrid está a tres puntos por debajo del Barcelona, que lo que había podido el Real Madrid o la oportunidad que tenía el Real Madrid tras el empate del Barcelona la jornada pasada, mitad de semana contra el español, o más bien la semana pasada y después el resultado en Copa del Rey de mitad de semana. Anunciaban que quizás el Barcelona venía a la baja, pero hoy el resultado es un golpe de autoridad. El resultado, el juego es el mismo. El juego es el mismo. Sí que el Barça, comparado con el partido contra Intercity, pues por la categoría del rival, tiene que jugar con mucha mayor tensión. En general, defensivamente mejor. Pero al final Araujo está ahí para sacar el gol del empate en el último minuto. Si no hubiera pasado por ahí, sin quitarle mérito al uruguayo, que es una gran labor defensiva para evitar el gol. Pero por circunstancias de la vida, pues al final hoy sí suma tres puntos el Barça, pero a la larga no es un equipo que uno pueda todavía, más allá de lo que digan las estadísticas, confiar. Correcto. ¿Cómo le va a caer en general a los equipos y en particular al Barça, a Barak? La Supercopa de España que se va a jugar va a enfrentar de entrada el Barcelona al equipo del Betis. No va a ser un partido fácil, pero ¿cómo le va a caer a estos equipos que vino la Copa del Rey regresando apenas del Mundial y ahora después de este partido de Liga, de alguna manera se va a detener la Liga para disputar la Supercopa de España, quiero decir? Sí, y bueno, tiene mucho que perder tanto el Barça como el Real Madrid, de inicio perder ya sea contra el Betis o contra el Valencia. Ya de inicio nadie espera que pierdan, si ganan pues estarán haciendo lo normal, lo obligado y nada más y pondrán en riesgo además muchas cosas hipotéticamente enfrentando al gran rival, siempre y cuando Valencia y Betis queden en el camino, que ya es adelantarnos mucho. Viendo lo que ha pasado con ambos equipos a lo largo de esta temporada y en ediciones pasadas de esta nueva Supercopa. Aún asumiendo que van a hacer su tarea los dos y que Betis y Valencia van a quedar en el camino, ahí otra vez no hay tanto que ganar, que sí es ganarle al gran rival, ganar la Supercopa, pero es mucho más lo que tienes que perder en el sentido de medir fuerzas, por ejemplo, para el Barça. Lo que digan las estadísticas está muy bien. Si vas contra el Real Madrid en esa hipotética final de Supercopa y vuelves a perder, entonces es darte cuenta que es verdad, que las estadísticas pueden decir una cosa, para la hora de enfrentar a un rival como el Madrid o como el Inter o como el Bayern, a este Barcelona no le está alcanzando. ¿Qué podemos esperar, Mauricio, del Atlético de Madrid, que venía de una racha importante, más allá de los rivales y entendiendo que algunos en Copa del Rey no pueden significar quizá gran cosa, pero venía de cuatro victorias consecutivas en sus últimos cuatro partidos, recuperaba jugadores importantes, el regreso de Rodrigo de Paul después de la Copa del Mundo, lo de Savic ahora tiene a Griezmann, se veía más redondeado este equipo del Cholo y al final, a pesar de que quizá en las acciones del partido termina siendo mejor, se lleva un resultado negativo. ¿Qué podemos esperar de este equipo que de momento incluso es quinto y está fuera de posiciones de Champions? Lo que pasa, Michel, es que previo a la Copa del Mundo, el plantel del Atlético de Madrid era uno de los mejores planteles, yo así lo he considerado, de Europa. Sí, lo sigue siendo, ¿no? Por supuesto, lo sigue siendo, insisto, más allá del momento que vive cada uno de sus futbolistas. El del Atlético de Madrid, Barak, me parece que preguntaste cuál, ¿no? ¿O alguien preguntó por ahí? No. No, no, pero sí. No, no, pero sí. No, Barak, entonces fue alguien de la cabina. No, fue yo. Fue alguien de la cabina. Fue alguien desde su casa, saludos. No, a ver, aquí lo que a mí por lo menos me queda muy claro desde hace tiempo es que ya la relación entre futbolistas y cuerpo técnico está muy desgastada. Y entiendo todo lo que hizo en su momento Diego Pablo, el Cholo Simeone para el Atlético de Madrid. Yo siempre he sido cholista, sobre todo por esa manera de cambiarle el chip perdedor a un equipo y volverlo un candidato siempre algo, porque así ha sido el Atlético de Madrid hasta hace año y medio a raíz de que llegó, hasta hace año y medio desde que llegó el Cholo Simeone. Pero también los ciclos, hay ciclos que se cumplen, todos los ciclos de la vida se cumplen. Y me parece que el del Cholo Simeone se cumplió hace rato. Mientras él siga siendo el técnico de este equipo, creo que por más jugadores talentosos con los que cuente su nómina, va a ser muy difícil que terminen por desplegar un buen fútbol. La directiva por lo pronto está contenta con Simeone, ¿no? Porque cuando llegaban los malos resultados, ahí lo mantiene. A ver, es que yo no puedo entender, decía hace rato Barak, nosotros aquí estamos para analizar, para ir más allá de lo que es el resultado. Y tiene toda la razón, por supuesto que tenemos que ir más allá en ese análisis, pero al final el que manda es el resultado. Y los técnicos se van o se quedan con base en el resultado. Ya después viene el análisis del funcionamiento, del control del grupo, de muchas otras cosas. Pero yo no puedo entender que una directiva esté feliz con un técnico que no gana.